Continuando con la línea de acción que iniciamos hace ya algún tiempo, ahora no tenemos ninguna duda, y así se lo dijimos a Enrique, de apoyar la realización de este documental que, como decía, tiene el título Miguel Picasso, un cineasta extramuro. Con esta cinta también desde la Diputación Provincial queremos colaborar a homenajear a este realizador de 88 años ya, que pese a ser un nombre imprescindible en el séptimo arte del movimiento conocido como Nuevo Cine Español, es también uno de los grandes desconocidos. Nuestro paisano fue un adelantado a su época con toda seguridad a la hora de abordar determinados temas, tratamientos y enfoques que con el tiempo se han vuelto familiares para el gran público, algo que cineastas y su generación y posteriores, muchos de ellos alumnos de su enseñanza, le siguen reconociendo. Estamos hablando de un gran maestro y un hombre especial que, además, tuvo que lidiar con la censura más de lo que le hubiera gustado y que, pese a su edad avanzada, aún espera en su residencia de Cazorla poder dirigir. Siempre está ilusionado su último proyecto. Este documental es reflejo de esa postrera voluntad de Picasso, igual que de su vida, de su legado e influencia en la cinematografía española, en la que ha dejado huella, no solamente con la tía Tula, que ya he dicho en varias ocasiones, sino con otros cuatro largometrajes más a los que se suman numerosos programas realizados en televisión española. Miguel me ha pedido que os permita su agradecimiento porque él siempre que se me quiera estos proyectos le emociona y le hace ganar años, como él dice, cuando llegan los premios Miguel Picasso, él sale en todo su esplendor, está allí con algún amigo cuando se le entrega el premio, cuando lee un libro se ilusiona, cuando le hablamos del siguiente proyecto lo mismo y ahora con este documental, digamos que está muy satisfecho y por motivos de salud no nos acompaña hoy, pero sí quiere también, me dijo que transmitiera a todos ustedes el agradecimiento a la Diputación por esto.